Hola que tal amigos, el video que te traigo hoy es como planchar una camisa Se que para mucho es una tarea fastidiosa pero con los consejos que te daré hoy lo podrás hacer en menos de 3 minutos Debemos hacer el planchado en 8 áreas de la camisa Planchar es más fácil con planchas de vapor Iniciamos planchando primero el cuello por ambos lados En segundo lugar plancharemos la espalda Utilice el borde de la tabla para estirar cada lado La tercera y cuarta áreas son ambas mangas En este punto sé que hay muchas personas que tardan mucho tiempo en marcar la raya del hombro Solo toma con una mano la costura de la axila y con la otra mano toma la costura del lado de la muñeca Estíralas para marcar el punto de planchado Y plancha para estirar En el quinto lugar plancharemos la parte derecha delantera De igual manera utilice el borde de la tabla de planchar para estirar un poco la camisa La sexta área es la parte derecha trasera Como ven es simplemente ir rotando la camisa Continuamos con la parte número 7 Y por último esta es la última área La octava Y ya con esto terminamos solo queda guardarla en una percha o gancho Y ahora si nos despedimos invitándoles primero a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho Comenten o sugieran que video les gustaría ver Déjanos un incentivo con una manita arriba Y por supuesto comparte con tus amistades Nos vemos en un próximo video Hasta otra